Falta de tendencia para el IBEX 35 a media sesión en el Ecuador de la semana. Los inversores se encuentran a la espera de Mario Draghi, ya que el gobernador del BCE ofrecerá este jueves una rueda de prensa tras la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. No se esperan demasiadas sorpresas por parte del consenso, pero las palabras de Draghi siempre crean expectación entre los inversores. Por análisis técnico, el IBEX 35 sigue en zona de nadie, muy alijado de la resistencia de 10.600, pero también del soporte de 9.600. En función de que el precio salte por uno u otro lado, podremos intentar adivinar el próximo movimiento en tendencia para el selectivo español.